Quería convencerte de que estaba dispuesta a reconocer el tatuaje de Santiago para recuperar tu confianza. Mi vida asegura que te sientes bien. Si quieres, llama al agente Corral y cambio la fecha del citatorio. No. No, yo prefiero ir de una vez. Es que no tiene caso prolongar mi declaración. Santiago asegura que es inocente y yo confío que va a demostrarlo. Angeli pensó que si estaba contigo nadie sospecharía de ella. Pero no. La gente que está investigando el crimen de tu hermana la está interrogando. Y yo tengo mucho miedo de que la descubran. Solamente tú puedes ayudarla. Además es tu esposa. Si lo que me estás diciendo es cierto, Rebeca, no habrá poder humano que pueda ayudarla ni a ella ni al maldito de su hermano. Pero si me estás mintiendo, vas a pagar las consecuencias.